¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de la noticia que está en boca de todos. Como usted probablemente ya lo sabe, la vacuna experimental desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca se encuentra suspendida. Las pruebas se han detenido. Desde luego mucha gente se ha preocupado por esto, no es para menos. Déjeme tranquilizarlo con algunos datos interesantes publicados en una de las revistas científicas más importantes que hay. Es un editorial. Esta suspensión no amerita un trabajo científico de investigación. Ni ha habido tiempo para hacerlo. Cuando se realizan pruebas a gran escala de un medicamento o una vacuna o incluso de otro tipo de productos que puedan entrar en contacto con el cuerpo humano es política caminar con pies de plomo. Cualquier susto, cualquier evento que se sale de lo esperado, de lo ideal puede provocar la detención inmediata de las pruebas. De hecho, eso forma parte del protocolo. Necesitamos saber si la vacuna es segura. Y esto implica que en el momento en el que aparezca cualquier eventualidad desagradable, indeseable, hay que detenerlo todo para ver qué fue lo que pasó, para entenderlo antes de seguir. ¿Qué cosas pueden salir mal con una vacuna? Bueno, la vacuna puede generar una respuesta inmune, es decir, se producen anticuerpos, pero esa respuesta inmune puede ser inútil o puede ser incluso paradójica. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Pueden aparecer anticuerpos que se le pegan al virus pero no bloquean su funcionamiento. Y además, el hecho de que esos anticuerpos se le hayan pegado al virus no llama la atención del sistema inmune. Así que aunque estos virus tengan anticuerpos pegados, siguen produciendo infección y el sistema inmune sigue sin reaccionar a ellos cuando menos inicialmente. Dio lo mismo ponerse la vacuna que no ponérsela. En casos más serios, los anticuerpos rodean al virus pero no lo inactivan. Pero sí llaman la atención del sistema inmune. Llegan las células del sistema de defensa encargadas de destruir aquello que ha sido atacado por anticuerpos. Los macrófagos se comen al virus pero el virus sigue activo. Entonces el virus ya logró entrar a una célula que aunque no tiene los receptores apropiados, es una célula que sabe fabricar proteínas. Lo que hace que los coronavirus normalmente no ataquen a los macrófagos es que en la membrana de los macrófagos no se encuentra la proteína que sí se encuentra en otras células, por ejemplo en los alveolos pulmonares, y es la proteína que le sirve de gancho al virus. No existen los macrófagos. Pero si un macrófago se come a un virus que ha sido rodeado de anticuerpos pero que sigue activo, entonces el efecto es que el virus entra dentro del macrófago, se abre y se inicia el proceso de infección, como si el coronavirus se hubiera podido enganchar a la membrana de las células. Y como los macrófagos son fundamentales para el sistema de defensa, este proceso paradójico hace que la infección se haga más seria porque el sistema de defensa empieza a perder macrófagos en grandes cantidades justo cuando los necesita más. Obviamente este tipo de fenómenos son los primeros que se busca detectar en una vacuna experimental. Normalmente cuando este efecto aparece no lo hace nada más en seres humanos sino que lo hace también en los animales de laboratorio en donde se prueba primero la vacuna. Es decir, pero cuando ya pasó por animales de laboratorio es claro si la vacuna tiene una probabilidad importante o no de producir este efecto paradójico en seres humanos. Si pasó en animales lo más probable es que pase en humanos y ya. Ahora, existen otros efectos. Algunas vacunas pueden llegar a disparar, a facilitar otras infecciones virales diferentes. O pueden facilitar, como en el caso de los macrófagos, a que el virus empiece a atacar partes del cuerpo que antes no tocaba. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford? Bueno, déjeme decirle que es la segunda vez que esta vacuna entra en pausa, no es la primera. Y es común que las vacunas que están en pruebas en nivel 3 vean, experimenten este tipo de detención. Ahorita le voy a explicar por qué. Aunque las vacunas realmente sean buenas, vayan a producir el efecto deseado, es normal que se produzcan eventos inesperados durante las pruebas que hacen que los investigadores, por protocolo, no es decisión de ellos, sino está escrito en el manual de reglas, se tienen que detener para ver qué es lo que pasó. En julio, uno de los participantes de las pruebas a gran escala de esta vacuna sufrió un evento adverso. Este evento adverso se llama mielitis transversal o mielitis transversa. Sería mejor, más apropiada la traducción de transversal. Esto ocurre cuando una mielitis es una inflamación de las células que están rodeadas por una proteína que se llama mielina. La mielina es una proteína que encuentra usted en grandes cantidades rodeando la parte más larga de algunas neuronas. Hay neuronas que tienen una extensión muy larga, un axón muy largo. Las encuentra usted, por ejemplo, en la médula espinal. Y normalmente estas neuronas se dedican a transmitir señales electroquímicas a gran distancia, por ejemplo, del cerebro hasta los músculos. Que para usted y para mí, no es una distancia así muy espectacular que digamos, pero para una célula que tiene un cuerpo cuyo diámetro promedio es de 20, 30 milésimas de milímetro, pues esa distancia sí que es importante. Bueno, para evitar que se dispersen las señales electroquímicas en estas células, es necesario que estén rodeadas de una proteína que actúa de manera análoga a la cubierta aislante de plástico en los cables eléctricos, que impiden que se fuge la energía eléctrica hacia el exterior. Que ocurran cortos. Esta proteína es la mielina. Bueno, se puede dar el caso que por algún motivo la mielina sea atacada, por ejemplo, por virus. Y eso produce una inflamación de las células que tienen mielina. Se viene la mielitis. Bueno, esta persona desarrolló una inflamación de la médula espinal, que es algo que puede llegar a ser bastante serio. Es algo que puede limitar los movimientos de una persona, la debilita mucho. En casos extremos puede dejarla con necesidad de atención especial por años. Hombre, estamos aplicando una vacuna y de pronto sale esto. ¿Qué está pasando? Desde que se inició el desarrollo de los protocolos de pruebas a gran escala para vacunas, los expertos han tenido que desarrollar una actitud objetiva para un tema que rara vez lo es. Cuando está usted desarrollando una vacuna a gran escala es porque existe una necesidad a gran escala. Por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis fue desarrollada en una época en la que centenares de miles de niños en todo el mundo se quedaban paralíticos y otros más morían como consecuencia de esta enfermedad. Pero era necesario hacer algo. Empieza uno con las vacunas, empieza uno a esperanzar y de pronto se viene un susto. Pues vaya cosa, ¿no? Dinero desperdiciado, talento desperdiciado, tiempo desperdiciado. Esa es la sensación que viene inmediatamente después de que ocurre algún evento adverso durante las pruebas de una vacuna. Bueno, los expertos en el desarrollo de vacunas incluyen a gente que sabe mucho de biología molecular, gente que sabe mucho de biología celular, de un montón de disciplinas y también a expertos en estadísticas. Verá, si mañana le llegan a contar, fíjate que fulanito de tal se fue a poner tal vacuna y saliendo del consultorio se murió. Bueno, desde luego se trata de un evento muy triste y muy, muy, no quisiera decir reprobable porque no se trata de una, de algo que se ha producido por mala voluntad o por negligencia. Se trata de un evento enormemente indeseable. Pero el hecho es que si usted consulta las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud verá que la sociedad humana sigue siendo víctima principalmente de enfermedades del corazón. Es la principal causa de muerte en todo el mundo. Si usted le va a poner una vacuna experimental a decenas de miles de personas no sería raro que cuando menos una de ellas al salir del consultorio tenga alguna enfermedad cardíaca o al poco tiempo, una semana, dos semanas después. Son eventos que de alguna manera parecen estar correlacionados. Se puso una inyección, se murió del corazón. Sí, pero ¿están unidos por una cadena de causa y efecto? ¿Esa persona, si no se pone la vacuna, estaría viva ahora? Esto solamente se puede responder haciendo los estudios apropiados. Autopsia, estudios clínicos de la persona. Si usted encuentra que la persona tenía evidencia de una enfermedad cardíaca crónica, por ejemplo, aterosclerosis en las arterias coronarias, que las arterias coronarias estaban cerrando por depósitos de grasa y de calcio, pues entonces el asumir que es la vacuna la que causó esta muerte, pues es incorrecto. Es algo que iba a suceder si la persona no se atendía. Y si la persona no conocía su enfermedad, porque a veces esta condición no causa síntomas reconocibles para el paciente, pues vaya, es desde luego indeseable, pero es algo que no tiene que ver con la vacuna. Y uno puede sufrir, desde luego, una enfermedad cardíaca, una alergia fuerte que podría ser producida por un medicamento o por alimentos. Y si sufre usted esa alergia el mismo día que se puso la vacuna, podría echarle la culpa a la vacuna. Y sería natural hacerlo, pero también sería incorrecto. Si quiere usted ser verdaderamente objetivo, tiene usted que estudiar cada caso con todo el detalle que permita la tecnología moderna. Estudios moleculares de sangre, estudios... Todos los estudios que se puede imaginar, incluyendo historia clínica de los pacientes. Entonces, esto fue lo que se hizo con esta persona. Incluso hubo una publicación el 12 de julio, en la que se hablaba de este evento inesperado que había ocurrido con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Después de una revisión hecha por un panel de expertos, por un grupo de expertos, se encontró que este caso no estaba relacionado con la vacuna. Que efectivamente esta persona había sufrido de una mielitis transversal producida por un virus, pero no por coronavirus o por los virus atenuados que se utilizan en esta vacuna, por un tipo de virus completamente diferente. Que la inyección no facilitó de ninguna manera el desarrollo de la enfermedad. Es decir, que esta persona sufrió la enfermedad porque la iba a sufrir de todas maneras. Y que la vacuna ni aceleró ni provocó mucho menos este problema. Entonces, si usted va a hacer pruebas de cualquier vacuna en decenas o incluso centenares de miles de personas, el que comiencen a aparecer casos anecdóticos como este que le acabo de construir, es no solamente posible, es absolutamente inevitable. Va a pasar. Si usted no incluye en su protocolo de trabajo estas consideraciones que le acabo de mencionar, podría llegar rápidamente a la conclusión de que la vacuna no es segura, se detiene todo el proyecto y le ponemos énfasis a otra vacuna. Eso sería también un error. La información disponible hasta ahora publicada en revistas arbitradas y que ha sido estudiada y hasta donde es posible reproducida por otros investigadores, sugiere que la vacuna tiene buenas probabilidades, buenas posibilidades de funcionar correctamente. Entonces, hay que esperar unos cuantos días para que los investigadores que están estudiando este caso tengan la oportunidad de decidir si este segundo caso de una reacción adversa seria pudiera estar relacionado o no con la vacuna. Hasta el momento no se ha publicado exactamente cuál es esta reacción. No sabemos qué fue lo que pasó. Lo único que sabemos es que, como protocolo, por el solo hecho de haber ocurrido algo inesperado e indeseable, se ha detenido todo el proceso de pruebas y se lleva un seguimiento más estrecho de aquellas personas a las que ya se les puso la vacuna. Lo más probable es que, si la vacuna tuviera algún defecto, algún problema, pues que otras personas empiecen a desarrollar problemas similares al que desarrolló esta segunda persona que ha experimentado algo indeseable con la vacuna de AstraZeneca y de Oxford. Hasta ahora no se ha presentado ese caso. Seguramente será necesario hacer una pausa de quizá un par de semanas para asegurarse de que otras personas no desarrollen alguna molestia o problemas similares, para poder estudiar el caso en cuestión y poder decidir con datos en la mano si el problema que sufrió esta persona, que le digo, no ha sido descrito todavía, si este problema fue causado o no por la vacuna. No se trata aquí de que la decisión de seguir adelante o no con la vacuna pueda ser tomada como consecuencia de la presión de alguna empresa o de algún gobierno con tal de sacar la vacuna para propósitos electorales o comerciales y que la vacuna sea insegura. No, no funcionan así las cosas. La decisión que tome el panel de si se sigue adelante o no con las pruebas de la vacuna tiene que estar documentada con la información de las pruebas de laboratorio que se le hacen a la persona enferma y puede ser revisada y criticada no solamente por cualquier miembro del panel sino por el público porque esa información se hace pública. Así que si se decide que hay que continuar por la vacuna es porque la vacuna es segura. Hay que esperar. Le recuerdo algo con respecto a la vacuna de Oxford. Existen varias tecnologías que hemos descrito en distintos momentos a lo largo de estos meses que sirven para desarrollar resistencia a una enfermedad. Existen distintas tecnologías para vacunar a una persona. Una de ellas es inyectar fragmentos de la gente infecciosa, romper en pedazos la gente infecciosa, inyectar algunos de esos fragmentos. Si el proceso de destrucción del agente infeccioso no altera la estructura molecular de las sustancias que usted inyecta con la vacuna, entonces el cuerpo aprende a reconocer esas sustancias y cuando entre el agente infeccioso natural será inmediatamente reconocido por el cuerpo y destruido. Si en el proceso de romper a un agente infeccioso se altera la estructura de sus proteínas, esta técnica ya no sirve porque los pedazos van a tener una forma, una estructura molecular y una forma molecular diferentes a las que tienen las mismas sustancias en el agente infeccioso que es normal, digamos. Si usted va a meter partes de un agente infeccioso, esas partes deben ser iguales a las partes que existen en un agente infeccioso completo. Eso puede pasar con algunos virus. Por ejemplo, puede agarrar el virus de la polio, lo mete usted en formol, es un proceso desde luego elaborado, no es una cosa que haga usted encima de una mesa de su casa, pero lo mete usted en formol, lo somete a un proceso de purificación y el virus queda desactivado y su estructura molecular no es alterada. Inyecta el virus desactivado y el cuerpo lo reconoce y la próxima vez que un virus activo se mete, es destruido. Bueno, otra forma de desarrollar vacunas consiste, y hay varias tecnologías, las más avanzadas son las vacunas de ARN mensajero, las vacunas de ADN, que ya las hemos discutido. Bueno, una de las técnicas que ya, estas técnicas, las de ARN mensajero y ADN, todavía no se probaban en seres humanos sino hasta este año. Como consecuencia de la emergencia causada por COVID-19, se han aprobado los ensayos clínicos con este tipo de vacunas y van por buen camino, por cierto. Por eso les digo que creo que vamos a acabar con varias vacunas diferentes. Que hay docenas de grupos que están trabajando con distintos tipos de tecnologías de vacunación, algunas novedosas, otras más tradicionales. Una de las técnicas tradicionales avanzadas es la de agarrar un virus debilitado que puede producir infección, pero es una infección muy lenta. Y en cualquier caso, la infección que produce es una infección menor. Toma un virus que produce catarritos menores, los adenovirus, les hace algunas pequeñas modificaciones y además toma estos virus de una fuente diferente a los seres humanos. Normalmente un virus que afecta a simios o no puede afectar a seres humanos o lo hace de mala manera. No está bien adaptado al cuerpo humano, así que no puede montar una infección a gran escala. El proceso de infección va muy despacito porque el virus no se entiende bien con la estructura molecular del ser humano, que se parece mucho, mucho a la del chimpancé, pero no es idéntica. Bueno, pues toma usted un virus que produce catarritos en chimpancés. En seres humanos va a ser aún más suave porque va a producir un catarrito, pero un catarrito que va creciendo muy lentamente y le da tiempo al cuerpo para montar una defensa propia y destruirlo. Y en ese virus coloca usted, en el interior del virus, coloca usted información genética del SARS-CoV-2. La mayoría de los virus que usted inyecta en el cuerpo son rápidamente identificados y destruidos. Unos pocos virus se logran pegar algunas células e inician el proceso de infección. Es un proceso lento e ineficiente, pero es suficientemente abundante como para que el cuerpo reconozca que hay células infectadas por algún virus extraño y que aprenda a desarrollar anticuerpos contra las sustancias producidas por ese virus, entre ellas las sustancias que identifican a SARS-CoV-2. Así que de esa manera el cuerpo aprende a defenderse de SARS-CoV-2. Ese es el caso de la vacuna de Oxford. Este estilo de vacunación se ha ensayado con seres humanos y funciona bien. Hay vacunas prácticas que utilizan vectores virales, es decir, virus modificados débiles que producen enfermedades suavecitas cuando las llegan a producir y se mete adentro de ellos la información que sirve para identificar a un agente infeccioso más peligroso, un virus más peligroso. Entonces, la tecnología que está utilizando Oxford y AstraZeneca es avanzada, pero conocida. No es completamente experimental. Se ha probado antes, se ha usado antes en seres humanos, no se lo ha probado. Punto número uno. Punto número dos. No es la primera vez que se detiene el proceso de pruebas a gran escala en esta vacuna, es la segunda vez. Punto número tres. En prácticamente todos los ensayos de vacunas, sobre todo cuando ya se hacen a gran escala, ocurren estas detenciones porque cuando hace usted pruebas a gran escala, tarde o temprano alguna persona que participe en la prueba va a experimentar algún evento desagradable. Por simple estadística. Y lo más probable, si la vacuna ha sido bien diseñada, es que ese evento no tenga que ver con la vacuna, pero hay que estar seguros. Entonces, por protocolo, mete usted el freno, detiene todas las pruebas, mantiene una vigilancia especial en la gente que ya le entró a la prueba, que ya recibió la vacuna. Hace usted análisis, ensayos, revisiones clínicas, todo lo que usted quiera. Y si después de todo eso, todo mundo queda convencido de que ese evento inesperado e indeseable no tiene nada que ver con la vacuna experimental, entonces se siguen las pruebas. Sería rarísimo que una vacuna que se pone a prueba en decenas o centenares de miles de personas no sufra un problema de este tipo, por lo que le acabo de comentar. Entonces, si ya lo alarmaron algunas personas de algunos medios de comunicación masiva con respecto a esto, tranquilícese. Esto forma parte integral del proceso de desarrollo de vacunas. Y lo que esta detención revela es lo cuidadosa que es la comunidad científica para el desarrollo de vacunas. Cada paso se va estudiando las consecuencias de la vacuna en seres humanos y la resistencia efectiva. Y también es por eso que en general los científicos son muy cautos para hablar bien de una tecnología que muy adentro de sus cabezas se ve realmente muy bien. La vacuna, esta y otras vacunas que se encuentran ya muy avanzadas, realmente se ven muy bien. pero la naturaleza tiene la mala costumbre de tomar sus propias decisiones sin preguntarnos si nos convienen o no. Una vacuna que se puede que se puede ver muy bien puede resultar inapropiada o indeseable por algún pequeño detallito. Así que hay que esperar al final del proceso antes de cantar victoria. Y eso pasa en todos los rincones de la ciencia. Puede usted tener una teoría que explica de manera fabulosa cualquier rollo relacionado con la evolución, el clima, el origen de la vida, lo que usted quiera. Y en el último momento esa teoría se puede caer por una babosadita. Puede tener una teoría que dura 200 o 300 años atinándole a todas sus predicciones y un día ocurre una babosadita chiquitita y la teoría si no queda destruida cuando menos se convierte en una teoría secundaria. Eso fue lo que le pasó a la teoría de la gravedad de Newton que por casi 300 años funcionó de manera impecable hasta que tuvo un problema verdaderamente ridículo prediciendo la posición de Mercurio. A lo largo de un siglo se acumulaba un error en la posición predicha de Mercurio que solamente se podría apreciar con un muy buen telescopio. Esta pequeña diferencia fue uno de los motivos por los cuales triunfó la teoría de la relatividad general por encima de la teoría de Newton. La teoría de Newton se convirtió en un apéndice de la teoría general de la relatividad. Entonces los científicos tienden a ser muy cautos para cantar victorias sobre cualquier cosa sobre todo cuando se trata de salud pública. Va a encontrar usted muchos comentarios reservados por parte de investigadores sobre todo los que hablan frente a medios públicos. Es su papel es la forma en la que deben hablar. Nosotros aquí le platicamos qué historia hay detrás de todo esto para que tampoco se intranquilice. La noticia no significa que la vacuna vaya a ser rechazada o que exista un serio riesgo de que la vacuna no vaya a funcionar. Existe esa posibilidad pero el riesgo es menor. Tranquilícese. Recuerde que esta gente talentosa está pensando en usted y en su familia en todo momento y lo que está buscando es poder ofrecer una vacuna segura. Por eso se van con tanto cuidado. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre. Twitter Enrique guión bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.